El operativo de Semana Santa que se inicia este jueves al mediodía contará con la participación solo en la región nordeste de más de 200 agentes policiales, los cuales estarán reforzando las labores de seguridad y rescate. Así lo informó el jefe del Comando Noreste de la Policía, General Orison Olivéns Minaya, el cual nos expresó lo siguiente. 200 agentes se van a repartir en la dirección completa, se van a mandar, aquí se van a dejar suficiente para implementar unas patrullas. Aquí está todo el mundo integrado a lo que va a ser Semana Santa. Ahora mismo, sí, está todo montado, gracias a Dios. Ahora mismo estaba hablando con la encargada de combustible, porque como que me iban a bloquear un poquito el combustible, pero gracias a Dios me acaba de decir que no, que eso está abierto. Y vamos a rogarle a Dios que todo salga bien. Lo único que le pido a la ciudadanía que reflexiones, una reflexión a la ciudadanía, que no se dejen su mal en la lista de los hechos lamentables, que no liguen el alcohol con el volante, que no liguen el alcohol con la fiesta, que se lo vayan a beber tranquilos. No se va a permitir despedir vida alcohólica en botellas de envases de vidrio. El que compre su bebida que la trate de llevar en envases plásticos, para que evite que la seguridad y el COE tenga que mandarlo a vaciarlo en envases plásticos, no se va a permitir. Nadie visible, nadie visible con armas de fuego. Cualquier miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional o asimilado que se vea en esa actitud le va a ser quitada su arma de fuego y se le va a hacer su informe. Para Arco Noticias, Miguel Montilla.